Hola Comesan, bienvenidos a Noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos de una vez con toda la información. Este es el caso en el que supuestamente una mujer dedicada al oficio doméstico en la residencia de sus jefes, decidió acabar con su vida. En hechos que aún son materia de investigación por parte de las autoridades del puerto, falleció Soyla Alexandra Riascos Viveros, quien según las autoridades fue encontrada la tarde anterior dentro de la vivienda donde laboraba como empleada del servicio en el barrio La Transformación. Aún con vida la mujer presentaba un disparo en uno de sus pómulos. En circunstancias muy extrañas, pierde la vida esta persona. Nuestro equipo de investigadores está haciendo prácticamente en el barrio de Transformación, está haciendo las labores de vecindario, verificar exactamente qué fue lo que pasó. Son hechos confusos. Hasta el momento no se ha podido esclarecer por parte de las autoridades cómo ocurrieron los hechos. Sin embargo, según algunas versiones, al parecer la mujer se suicidó, situación que es investigada por parte de las autoridades. Nos lleva a presumir que se trata de un homicidio, pues vamos a buscar las razones y qué fue lo que pasó realmente en esta zona. Esto es prácticamente una hipótesis y estamos verificando con nuestros investigadores a ver realmente si esclarecemos qué necesitamos. Riascos Viveros, de 25 años de edad, fue trasladado hasta la clínica Santa Sofía, donde falleció por la gravedad de las heridas.